Este día sabe desbordar el río, y lo saben que sabe desbordar. No viene nadie antes. Añadme está al 100%. Sí, no viene nadie antes. Cuando se desborde es cuando vienen. Con el Castellecu y la Urchoco, el Charriene, yo creo que está cumplido todo. Tienen todos los... para hacer actividades, todas las actividades que quieren, entre semana, fines de semana. Yo por eso estoy contento. El tema ese de los niños está bastante controlado aquí. Yo creo que también. Sí, ya. Además, que son niños que no suelen salir. O sea, son... Yo digo por mi hija o por las amigas de la niña. No se van a Donosti cogen autos y se van. Se suelen quedar aquí los fines de semana. En el Castellecu siempre tienen cosas para hacer y... está muy bien. Y... está muy bien. Y... está muy bien. Y... está muy bien. que se hase leído en laика de la ciudad, lo que ha pasado a la stormowa. Pero lo que me ha pasado, está bien en el barrio de servicios. Lo que se ha pasado dentro de la zona, social de lo que se hace, y se le ha pasado en el barrio de la montadora y se le ha pasado en la silencio, No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no conozcetando 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 en el campo fútbol. Las en tantos canales Saskacruas se logendAN a la experiencing cargada en el campo fútbol, conozcetando conozcetando en el campo fútbol, trabajando también conozca en el campo fútbol, Por ejemplo, la cantidad de personas no son exitos. El campo de pueblo se modificaba mucho y su gente no varía. Es decir, no sé, por qué se puede hacer lo que hacen. Por eso, y por qué lo haces que hiciera el nacimiento, no sé qué mismo. Otra vez que no teníamos nada, por eso, Si, por lo tanto, se desvió la crisis, pero Antonte, que se llamó la economía, que llegó la economía de la economía, y luego, ¿qué hacía un proyecto? ¿Qué se llamaba? Sí, es que se llamaba la economía. De forma, cuando se llamaba la naturaleza, Naturak behek asia utzi ez que egin da rikai harri jaula, eta pixka launduta, oso gutxi launduta, beasko regeneratzea, eta horrein dikan, barrio muerto, ez da barrio matau. Ez, egila da. Oan dikan, jute zearean, eta bere puntua daka. Eta naiz daula hion, oan ekabira txikit jata, ikusitut. Eta, bueno, ez da, lehen bezala, igelak eta gutxi joen zuteia, baina horre supermimiente batzu bat zauda, eta, bueno, hola xe, ez da kiut, rena sukaldetik, ozalatik pasako zaigun, o balkoipian gehatukoan, ez da kiut. Eta bide gorria egintzen, ere bai, nolaldatu zen alde hori, ere bai, hoi dana. Ez da, genukana, bai, oso beharretzkoa, oso beharretzkoa. Eta, egitza hortzen, eta, baina. Eta, koetak ez bai,a. Ez da, lanak dut, lecastola, eta, eta, gauzaak, eta, mediatzea, eta, eta horakoa, oso beharretzkoa. Ez da, horatzen zuten, egon, benarretzkoa, letakzen, arros zen. Azturra, egitzaak, egitza horretzkoa. Eta, horregoa, osatzen zuten, eta, egitzaa erabundan zuten, eta, egitzaak, eta erabundan zuten gaitzen, eta, horregoa, inda. Eta, jasako, bizoak, noludan zuten, participan mucho y los chavales participan y tienen como un sentido de barrio y todo que se está envejeciendo o no ya te digo con todas estas obras están cayendo abuelas y abuelos a mazo por ejemplo no pero bueno pues hay escuela y no sé pero yo sí que veo que hay una vidilla de barrio y no nos han hecho un poco de barrio y nos han quedado ya y nos han quedado aquí. Y ahora en fin, porque no hemos ido a la casa. Muchas veces, muchas veces hablan del barrio y personas que se han ocupado. Entonces, a la vez que nos ha quedado en casa, también tenemos que ir en casa, y nos ha quedado en casa. Y ya, es que nos quedamos en casa. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.